¿Qué tal audiencia de Nicho Cultural de RPT Noticias? Es un placer saludarles de nuevo aquí en esta sección. Acabamos de despedir un mes de septiembre, mes del patrimonio, con una programación maravillosa y le damos la bienvenida a Octubre, mes del artista nacional. Y es un placer saludarlos entonces de aquí, desde la sede de Saigo, que es el nicho de los compositores. Es un gritante de buena suerte que uno lo adora, en mi momento yo soy mi estrella y voy para adelante. Es Aurelio Yeyo Núñez, compositor proveniente de San Brano, en San Juan del Cesar, que un día se dio a conocer en el mundo musical y desde entonces no ha dejado de estar vigente. La vigencia de la persona es el secreto primordial, estar primero en la gracia de Dios. Y segundo, ser positivo en todo, estar de buen humor, tenerle una sonrisa al amigo, al vecino, al hijo, a su señora, sonreírle a las flores, cantar diario. Yo soy el hombre que canto diario. Después de que me presigno y rezo un Padre Nuestro, siempre tararebo algunas de las canciones que ya he grabado o algunos de los versitos viejos que tengo. Entonces, yo el secreto es ser un atleta de la composición, atleta del arte, atleta del amor. Ese soy yo. Ha sido toda una vida entregada el arte de componer canciones. Yo pienso que quizás desde muy temprano, desde cuando me di cuenta que ya no tenía papá, porque a la altura de los cuatro años yo quedé huérfano. Pero ya cuando estaba grandecito, ya 6 y 7 años, yo le ponía la mano a un escordeoncito viejo que dejó a mi papá de un teclado. Y trataba de que ese escordeón que estaba ahí en Dado tenía un secreto. Tenía algo, tenía el sudor, tenía el calor, tenía el amor que había dejado mi papá. Reconoce el talento de las nuevas generaciones y a ellas les hace recomendaciones. No dejen de mirar un poquito hacia atrás y ver lo que dejó papá, lo que dejó mi tío, los rasgos de mis hermanos mayores. Y por supuesto, felicita a todos sus colegas en este, el mes del artista nacional. A todos mis gremios, primero felicitarlos. A todos mis colegas, a mis paisanos, a mis músicos, a mis artistas colombianos. Y por qué no, compositores sobre todo. A ellos les mando un saludo y les doy un ánimo para seguir cantando y componiéndole a todas las cosas lindas que tiene el mundo y que tiene Colombia. Valledupar se prepara para dar inicio al Congreso Nacional de Festivales Vallenatos a realizarse en noviembre, iniciativa liderada por el Cluster de la Música Vallenata, quien a su vez promueve la realización del primer vallenato al parque. Hay muchos festivales vallenatos que han surgido a raíz de la importancia que tiene el Festival de la Música Vallenata, el Festival de la Fundación. Y se han dado algunos aspectos que merecen armonizar los procesos y posiblemente crear un ente que aglutine a los diferentes festivales para que los procesos que se desarrollen dentro de un festival estén conectados con los objetivos del Plan Especial de Salvaguardia para la Música Vallenata tradicional. Y como un aporte al rescate de la tradición oral en el Cesar, cuatro escritores se preparan para regalarnos una hermosa antología. Es una antología donde participamos cuatro escritores narrativos costumbristas, William de Ávila de Tamalameque, Néstor Quirós de Gurumaní, Arnoldo Mestre de Valledupar y el periodista William de Ávila también de Valledupar. Son cuentos narrativos de personajes y hechos de la región. Bien, esta ha sido toda la información cultural por hoy. Les invitamos para el próximo viernes. Esto es Nicho Cultural en Arte RPT Noticias. Por favor, no olviden sintonizar Nicho Cultural Radio en los 88.7, El Esplendor de la Verdad. Y por favor, pórtense felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!